Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, escucharemos una historia corta para mejorar tu español que te ofrecerá una lección de vida poderosa. Después de escuchar la historia, podrás revisar la lista de vocabulario. A la final de este video, también tendrás la oportunidad de escuchar la historia con subtítulos en inglés y español. ¡Encontrate y aprenda! Customize la velocidad a tu ritmo y suscríbete. El secreto bajo los azulejos sueltos La vieja cocina necesitaba urgentemente una renovación. Mamá siempre se quejaba de los azulejos sueltos cerca del fregadero. Papá suspiró, ya llegará el momento, cariño. Ese momento llegó cuando el tío Ricardo, albañil de profesión, vino de visita. Puedo ayudar con eso, dijo con una sonrisa, señalando los azulejos con su taza de café. Papá, aunque prefería hacerlo el mismo, aceptó la ayuda agradecido. Días después, un fuerte golpe resonó en la cocina. Papá corrió asustado y encontró al tío Ricardo con los ojos muy abiertos. Juan, dijo con la voz temblorosa, tienes que ver esto. Debajo de los azulejos, una pequeña caja de metal oxidada yacía en un agujero en el cemento. Papá, con la curiosidad picándole en las manos, la levantó con cuidado. Cuando la abrimos, encontramos un montón de cartas amarillentas atadas con una cinta de seda, descoloridas por el tiempo. Mamá se unió a nosotros. ¿Qué es eso? ¿Cariño? Preguntó curiosa. Papá empezó a leer en voz alta la primera carta. Estaba escrita en español antiguo, con letra elegante. Era de un tal Ricardo, un joven que soñaba con viajar por el mundo y ser escritor. Pero que, por obligaciones familiares, debía trabajar en la panadería de su padre. Las cartas, todas dirigidas a una tal Elena, contaban la historia de un amor frustrado, de sueños rotos y sacrificios hechos por la familia. Al final de la última carta, resonaba tristemente una frase. Espero que un día mis palabras lleguen a ti, Elena, para que sepas que siempre te amé, a pesar de no poder luchar por nuestro amor. Un silencio solemne llenó la cocina. La historia de este amor imposible, escondido bajo las baldosas durante tantos años, nos conmovió profundamente. Descubrimos que Ricardo era el bisabuelo de papá y Elena, la hermana de su bisabuela. Un amor prohibido en esa época. Papá, visiblemente emocionado, miró a mamá. Siempre te he dicho que preferiría ser escritor. Le dijo suavemente. Mamá, con lágrimas en los ojos. Tomó su mano y le respondió. Nunca es tarde para perseguir tus sueños, mi amor. Moraleja. A veces, la vida nos pone a prueba, obligándonos a elegir entre el deber y nuestros sueños. Es importante recordar que nunca es tarde para luchar por lo que realmente anhelamos. Ahora, vamos a ir a ver el vocabulario. Complain. Quejarse. Sigh. Suspirar. Point. Señalar. Lift. Levantar. Open. Abrir. Old kitchen. Cocina vieja. Metal box. Caja de metal. Silk ribbon. Cinta de seda. Family duty. Deber familiar. Forbidden love. Amor prohibido. Under. Debajo de. Near. Cerca de. With. Con. Out of. Fuera de. Despite. A pesar de. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. El secreto bajo los azulejos sueltos. La vieja cocina necesitaba urgentemente una renovación. Mamá siempre se quejaba de los azulejos sueltos cerca del fregadero. Papá suspiró. Ya llegará el momento, cariño. Ese momento llegó cuando el tío Ricardo, albañil de profesión, vino de visita. Puedo ayudar con eso, dijo con una sonrisa, señalando los azulejos con su taza de café. Papá, aunque prefería hacerlo el mismo, aceptó la ayuda agradecido. Días después, un fuerte golpe resonó en la cocina. Papá corrió asustado y encontró al tío Ricardo con los ojos muy abiertos. Juan, dijo con la voz temblorosa, tienes que ver esto. Debajo de los azulejos, una pequeña caja de metal oxidada yacía en un agujero en el cemento. Papá, con la curiosidad picándole en las manos, la levantó con cuidado. Cuando la abrimos, encontramos un montón de cartas amarillentas atadas con una cinta de seda, descoloridas por el tiempo. Mamá se unió a nosotros. ¿Qué es eso? ¿Cariño? Preguntó curiosa. Papá empezó a leer en voz alta la primera carta. Estaba escrita en español antiguo, con letra elegante. Era de un tal Ricardo, un joven que soñaba con viajar por el mundo y ser escritor, pero que, por obligaciones familiares, debía trabajar en la panadería de su padre. Las cartas, todas dirigidas a una tal Elena, contaban la historia de un amor frustrado, de sueños rotos y sacrificios hechos por la familia. Al final de la última carta, resonaba tristemente una frase. Espero que un día mis palabras lleguen a ti, Elena, para que sepas que siempre te amé, a pesar de no poder luchar por nuestro amor. Un silencio solemne llenó la cocina. La historia de este amor imposible, escondido bajo las baldosas durante tantos años, nos conmovió profundamente. Descubrimos que Ricardo era el bisabuelo de papá y Elena, la hermana de su bisabuela, un amor prohibido en esa época. Papá, visiblemente emocionado, miró a mamá. Siempre te he dicho que preferiría ser escritor, le dijo suavemente. Mamá, con lágrimas en los ojos, tomó su mano y le respondió, Nunca es tarde para perseguir tus sueños, mi amor. Moraleja. A veces, la vida nos pone a prueba, obligándonos a elegir entre el deber y nuestros sueños. Es importante recordar que nunca es tarde para luchar por lo que realmente anhelamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!